El presidente Enrique Peña Nieto informó que para el primer trimestre de 2018, estará concluida la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo del 7 de septiembre en Chiapas y Oaxaca. La verdad es que estamos todavía en el proceso de reconstrucción, un proceso que no hemos concluido, es un proceso que está en curso, es un proceso en el que vamos a trabajar de manera acelerada. Durante un recorrido por la comunidad de Quintana Roo en Jiquipilas, Chiapas, el mandatario apuntó que se tuvieron que reclasificar los daños de algunas viviendas que pasaron de inmuebles con daños parciales a totales. Aquí me reportan que del censo original ha habido 200 viviendas reclasificadas que estaban en daño parcial y subieron a daño total, pero de lo que se trata al final de cuentas es que logremos realmente la reconstrucción de las viviendas y que los apoyos sean realmente para las familias que fueron afectadas y que nadie pretenda lucrar con esta situación. Explicó que hasta ahora se han facilitado en todo el país 111 mil tarjetas cubriendo ya un 80% la entrega en Chiapas. Indicó que en la entidad resultaron afectadas 1.200 comunidades que se encuentran dispersas por todo el territorio estatal. Y lo hace ser quizá el estado donde vamos un poco más lentos en la entrega de tarjetas, pero vamos también al mismo tiempo más avanzados en lo que se definió que era más importante, limpiar los terrenos. Finalmente, Peña Nieto expresó su reconocimiento a las Fuerzas Armadas, que han apoyado a la población así como a los propios habitantes que han contribuido en la labor de reconstrucción. A quienes quiero ampliamente reconocer y les pido, les demos un aplauso, es a la comunidad misma, porque han estado ahí los hombres, los hijos, los padres, en labores de reconstrucción, apoyando a sus padres y en algunos casos ha sido la autoridad la que ha apoyado especialmente a personas adultas mayores para que puedan reconstruir sus viviendas. Con información de Francisco Martínez Romero, enviado Notimex. Gracias por ver el video.